Gobernador, obviamente hay muchas personas que lo han criticado a usted, que han dicho que Utah es un estado santuario, que hay muchos ilegales, que se ha salido de control. ¿Usted cómo ha sentido eso y qué piensa que llamen a Utah? Bueno, no me gusta que hacen las mentiras, y es una mentira que seamos eso. Pero también queremos siempre ser un estado donde los que vienen aquí pueden sentir cómodo, pueden sentir la amistad, es importante también. La diferencia es que queremos que los que lleguen, lleguen de una manera legal. Y vamos a ayudarles a los que vienen aquí con sus visas o con sus papeles, y vamos a ayudarles a ellos. Tenemos que tratar a cada persona con dignidad y con respeto. Pero también tenemos que aplicar las leyes, y eso es bien importante. Entonces, siempre voy a dar lo correcto, y siempre voy a decir la verdad. Que no seamos un estado santuario, pero seamos un estado que va a ayudar a los inmigrantes legales. Gracias. 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 Gracias.